Sala, dime hasta cuándo, te sigo despertando, tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo, yo no sé mañana, pero tú me pasas pensando, ¿y cómo era el paso del pingüino? Toma, 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 tranquila, toma, tranquila, tranquila. Sala, ando a ti, canciones cantando, para que tú que me vayas mojando, te ahogamos la puerta al Lambo, y ese tosito rico te lampo. Dice que yo me muero mañana, mi truquita es la única, te arroba de fumando marihuana, te traigo mi música. Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró, mi única amor es la plata, y me voy más a parcheros solo, ser el capitán de tabla, ser el propero tan solo, muchas querés de mí, pero na, 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 pues mami. Ando pa' ti, canciones cantando, para que tú que me vayas mojando, te ahogamos la puerta al Lambo, y ese tosito rico te lampo. Ando, millones cantando, con las cuidas atando, en el distrito bacaneando, y en las rocas lo andamos ragateando. Y los miles envidiándose, para las mujeres mojándose. El meleíto evoluciono, el atorrante. Donde manda capitán nos manda marinero. Pa' toda la nena. La, la, la por detrás Todas las sortidas se ponen a bailar Todas las sortidas se ponen a bailar Para vos, gobernado A mover los rabos y los cuernos Y a dejar pa' después el descanso eterno Y ahora sí, que se pula el queso Muevelo, muévelo, muévelo Pégate lleno de pantalón Blam, blam, le metí a Oye, estoy todito rico, estoy largo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Esta noche, Fai Perreo Estamos escuchando DJ Bride Suéltalo El mundo sabe quién es el máximo líder Muevelo 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 Muevelo